¡Hola! Somos Álvaro y Clary de Findem y en este vídeo queríamos contarle un poco quiénes somos. Nuestra historia, por qué tenemos un canal de YouTube, qué es lo que hemos hecho, nada, para que nos conozcáis un poquito mejor. Bueno, yo soy Clary, ahora tengo 31 años, nací en Uruguay, me crié en Uruguay, pero mi familia es española, por lo que tengo, por suerte, la doble ciudadanía, lo cual me permitió soñar con irme a vivir a Europa para poder viajar, que siempre ha sido mi sueño, viajar todo lo que se pueda. Hice la universidad, me licencié en Comunicación Social y mientras estudiaba, empecé a trabajar para ahorrar, para que cuando terminara la carrera, poder irme a Europa. Y el destino que elegí fue Irlanda, por, bueno, por muchos motivos, pero el principal es que quería vivir en un lugar de habla inglesa, siempre me encantó el idioma, lo hablaba muy bien, entonces, nada, me atraía muchísimo ese país, una ciudad tan joven como Dublín, así que a los 24 años, después de haber ahorrado y trabajado en Uruguay, en una productora, en un canal de televisión, me fui para Irlanda y ahí fue donde nos conocimos. Bueno, por mi parte, yo soy Álvaro, tenemos la misma edad, tengo 31 años ahora mismo, bueno, 30, perdón, 30, este año cumplo 31, y yo soy de España, más concretamente de Mallorca, de la isla de Mallorca. Estudié en Madrid, la universidad, mientras trabajaba también, y cuando acabé la carrera, trabajé, bueno, ya trabajaba durante los años de la carrera, trabajé también un verano muy fuerte para ahorrar un poco y para mejorar mi nivel de inglés, me fui a Irlanda, siempre con el objetivo en mente también de viajar lo máximo posible. Y ahí fue casualidades del destino, que por un amigo en común que había conocido hoy en Madrid, conocí a Clary y nos conocimos. Sí, lo cierto es que en ese momento, cuando recién llegué a Irlanda, conseguí un trabajo en un restaurante, y ahí conocí a un amigo que se llama Claudio, que le mandamos un beso, que un día me dice que llegaba un amigo de él de España, y que, nada, que fuéramos a conocerlo, que no tenía amigos, que acababa de llegar. Entonces fui, y en ese momento, nada, nos hicimos amigos, fuimos amigos durante bastante tiempo, y después, meses después, bueno, empezó el romance, y eso fue hace casi 6 años, todavía no los cumplimos, pero estamos cerquita. Ahí empezó todo, y a las dos semanas decidimos ir a París, a las dos semanas de empezar a salir, nos fuimos a París, y ahí nos dimos cuenta que a los dos nos encantaba viajar, que era algo en lo que conectábamos muchísimo, y fue nuestro primer destino, nuestro primer viaje juntos. Bueno, lo cierto es que yo empecé a trabajar también en Dublín, en el mismo restaurante que ella, y ella la ascendieron como a jefa, a lo poco tiempo, hay que decirlo, que es muy buena. Y yo, la verdad, que quería ascender un poco laboralmente, entonces, por eso... Es una broma, siempre digo lo mismo. Lo cierto es que éramos amigos, empezamos a trabajar juntos en un restaurante, y bueno, de ahí surgió el amor. Bueno, y después de empezar en Dublín juntos, pues yo decidí hacer un máster de marketing digital, pero lo tenía que hacer en Madrid, así que volví a Madrid, donde estuve un año estudiando ese máster, y trabajando al mismo tiempo, la verdad que no tenía tiempo para nada. Antes de mudarnos a Madrid, quisimos hacer un viaje lindo juntos, grande, y fue la primera vez que fuimos al sudeste asiático, los dos. Hicimos en ese viaje, hicimos Tailandia, Camboya y Vietnam, y realmente ese viaje nos marcó muchísimo, y nos hizo despertar más aún el bichito viajero que teníamos, y empezamos a pensar y a soñar en cómo hacer para viajar más. Y nos propusimos como meta de trabajar a muerte, un año y medio máximo, ahorrar al máximo, 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 y para dejar todo, irnos de viaje. Empezamos a soñar con la idea de abrir un blog de viajes, durante ese tiempo, tratar de conseguir experiencia y más herramientas, sobre todo de marketing, y de aprender cómo llevar un blog de viajes, cómo aportar valor desde ese punto de vista, y a la par dijimos, bueno, puede ser divertido grabar estas aventuras para nosotros, para quien le pueda servir las cosas que hemos aprendido, y así fue que surgió Find Them, que está el blog de viajes en escrito, y está también, bueno, esto que conocen ustedes, que es el canal de YouTube. Y así es como nació Find Them, la idea de subir vídeos, y dejamos nuestro trabajo, renunciamos, y empezamos un viaje por todo Asia. Bueno, y después de estar casi dos años trabajando a muerte los dos, en España, pues ahorramos lo suficiente, y renunciamos a nuestros trabajos, y empezamos la aventura. Era un viaje sin fecha de fin, y sin viaje, sin billete de vuelta, cogimos un billete a Sri Lanka, con el dinero que teníamos ahorrados, y durante muchos meses estuvimos viajando por gran parte del sudeste asiático. Fuimos a Sri Lanka, de Sri Lanka fuimos a India, de India a Tailandia, luego a Malasia, luego a Singapur, luego a Indonesia. Ya nuestra cuenta bancaria estaba bajando, y por eso nos sacamos por si acaso la work and holiday, para trabajar en Australia, y conocer Australia, que siempre nos hizo mucha ilusión. Pero justo empezó el COVID, el famoso COVID, y estábamos en Indonesia, y dijimos, bueno, deberíamos ir a Filipinas ahora, pero nos están cerrando las fronteras, puede que nos quedemos atrapados aquí, así que cogimos el vuelo a Australia, y llegamos a Australia justo una semana antes de que cerrasen las fronteras. Nosotros pasamos todo el COVID en Australia trabajando, la verdad, tuvimos suerte, no nos afectó mucho. La verdad que al principio fue un poco duro, porque Australia, como muchos saben, es un país carísimo, y como justo empezaba el COVID, empezaron a cerrar todos, no había trabajo, y los primeros dos, tres meses fueron bastante duros para nosotros, porque nadie sabía qué iba a pasar, solo sabíamos que el gobierno australiano había dicho que los que no fueran australianos que se vayan, porque no iban a tener ayuda de ningún tipo, y ahí nos empezamos a asustar, y veíamos que solo había un vuelo por día, y se cancelaban los vuelos, y no sabíamos qué hacer, pero bueno, decidimos arriesgarnos y quedarnos en Australia, a ver si mejoraba la situación. Tuvimos suerte, y apenas empezó a calmarse un poco la situación, y empezaron a haber negocios de nuevo, y trabajo de nuevo, por suerte encontramos trabajo, y empezamos lo que fue nuestra aventura en Australia. Lo primero, llegamos a Brisbane, que es como la tercera ciudad más grande, empezamos a trabajar de camareros, en un restaurante un par de meses, y después ya nos aventuramos en el mundo de las granjas, después de las granjas, trabajamos en hoteles, y en un montón de sitios, la verdad, estuvimos dos años, nos compramos un coche, recorrimos un montón. Lo más lindo fue que pudimos aprovechar esos dos años de pandemia, para realmente conocer a Australia en profundidad, y aprovechar esos años que no hubiéramos podido viajar de otra manera, viajando y conociendo, que era lo que queríamos hacer. Pero bueno, después de tanto tiempo en el camino y en la ruta, uno empieza a extrañar mucho, sobre todo la pandemia, nos hizo ser más conscientes de lo lejos que estábamos de casa, y lo mucho que extrañábamos. Después de no ver a nuestra familia, por casi tres años, se hizo un poco duro, entonces decidimos volver a España y Uruguay, estar un poco más cerca de los nuestros. Bueno, y por suerte nos formamos los dos en marketing digital, y ahora estamos trabajando de ello, porque por desgracia de YouTube no podemos vivir, para nada, no nos quejamos, pero bueno, la idea con YouTube es seguir grabando vídeos de viajes, los vídeos de vlogs de viajes son los que más nos gustan, pero bueno, vemos que no tienen tanta repercusión como los consejos. Que en realidad nosotros tratamos de los consejos, de dar toda aquella información que en algún momento a nosotros nos costó, nos costó encontrar o nos costó ver qué consejos realmente funcionaban y qué no, así que intentamos compartir un poco de todo ese trabajo que nos llevó a nosotros, para ayudar un poco en la experiencia de la gente que quiere hacer cosas parecidas a las que hicimos. Y nada, el objetivo ahora con el canal es seguir haciendo un montón de viajes, grabando los viajes, grabando consejos sobre cómo viajar, cómo ahorrar, toda la información que damos en Findem. Así que nada, queríamos contarles un poquito de nuestra historia, ya que nos lo han pedido bastante, y era algo que teníamos en el debe, así que nada, también nos encanta que nos pidan vídeos, que nos comenten si necesitan algún tipo de información en específico, si les interesa ver algo en particular, nos encanta recibir esos mensajes, nos encanta conocerlos, nos gusta cuando nos escriben y estamos en contacto, para lo que quieran. Así que bueno, si nos quieren apoyar, ya saben que con un comentario, un me gusta, una suscripción, compartir un vídeo, eso nos ayuda muchísimo y nos permite seguir creciendo, así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau!